saludos cordiales desde los estudios centrales de sergio live h del canal menos visitado of the planet como vosotros ya sabréis bienvenidos un día más a la sección prensa basura esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de españistán e internacional estamos nada más y nada menos que a domingo 13 de junio de 2021 vamos a ver cómo reaccionan hoy las portadas porque ayer hubo un suceso absolutamente terrible durante un partido de la eurocopa ya sabréis qué es lo que pasó eriksen durante el partido entre dinamarca y finlandia pues cayó desplomado vale y menos mal menos mal estaban allí los médicos para salvarle la vida y pudieron salvarle afortunadamente y bueno pues un milagro la verdad es un milagro porque puede ser que llegues ahí un minuto tarde y a lo mejor no lo cuenta vale no lo cuenta y la verdad que nos metió aquí un susto en el cuerpo absolutamente impresionante las imágenes eran terribles pero bueno menos mal que está bien está medianamente bien no sabemos si va a volver a poder jugar al fútbol pero sólo de menos lo importante es que está con vida y bueno pues le deseamos todo mejor a christian eriksen y a toda su gente cercana que imagino que habrá sufrido 10 mil millones de veces más que todos nosotros que estábamos viéndolo por televisión no vamos a la carga primero de todo ya sabéis con los resultados del día de ayer gales 1 suiza 1 en el grupo a de la eurocopa y en el grupo b dinamarca 0 finlandia 1 este partido hay que decir que se suspendió en el momento que pasó el tema de eriksen pero que a instancias del propio eriksen pues se siguió jugando en al cabo de yo que sé no sé dos horas después o no sé más o menos así que se terminó el partido y terminó ganando finlandia cero tantos a uno y en ese mismo grupo bélgica 3 rusia 0 vamos a los partidos que se juegan en el día de hoy en el grupo de tenemos a las 3 de la tarde inglaterra contra croacia partidazo que estaremos narrando en este canal así que atentísimos es un horario de mierda pero en lo que hay no y en el grupo c tenemos a las 6 de la tarde austria contra macedonia del norte y a las 9 holanda contra ucrania y por último tenemos el playoff de la liga smartband para ascender a primera división el partido de la final es el partido de ida 9 de la noche rayo vallecano girona vamos a por la portada señoras y señores empezaremos con el diario mes independentista de cataluña el diario la esportiva aquí tenemos la portada donde el protagonista es el fútbol club barcelona de balonmano que ayer jugaba las seis finales de la champions league contra el nantes y se impuso 31 a 26 de cabeza a la décima dice aquí el titular el barça acaba doblegando al nantes y hoy a las 6 de la tarde tendrá delante el sorprendente albor como a último obstáculo para culminar con otra liga de campeones la prolífica etapa de xavi pascual que si no lo sabéis os lo cuento yo la porta también ha dicho hasta luego lucas vale la purga de la puerta ya sabéis ha dicho xavi pascual al carré o sea que así está la película y eso que es un tío súper exitoso no pero bueno arriba vemos la imagen de ericksen la verdad que no sé si decir que es de buen gusto más gusto publicar este tipo de imágenes la verdad ayer la televisión estuvo en plan muy morboso muy morboso cosa que en otros países pues cortaron rápidamente la imagen no no eran tan morbosos como aquí ya sabemos que aquí pues se emiten los partidos los de mierda set y bueno mierda set son los reyes del morbo vale los reyes del morbo así que bueno pues ahí queda ahí queda la imagen publicada yo la verdad optaría por no publicar este tipo de imágenes pero qué quieres que te diga ericksen vuelve a nacer dice el titular el mediocampista danés se recupera en un hospital después de haber caído desplomado en el minuto 42 del partido contra finlandia y se reanimado sobre la el césped durante unos minutos eternos y angustiante es como agobiantes no en fin sobre la final de la cv final clásica con más fatiga que nunca el basa buscará el doblete con el perímetro y pao gasol en positivo y el factor pista en contra hoy a las seis y media en vamos primer partido no prometo nada pero hay probabilidad de que también narre el partido de la final entre real madrid barcelona y baloncesto ya sabéis que me pongo con la gallina de piel con la gallina de piel abajo sobre el rayo girona hambre de primera dice el titular el objetivo es salir de vallecas con un resultado que ayude a hacer el paso hacia la élite el domingo que viene en montilivi veremos a ver qué tal le va al girona contra el rayo duelo madrid-cataluña no vamos directamente al diario sport señoras y señores aquí como siempre van a la suya lo que importa es el barça y nada más y bueno pues vemos aquí a depay dice depay si al barça el holandés acepta la nueva propuesta del barça y a diferencia de wijnaldum su predisposición para fichar por el barça ha sido total bueno ayer wijnaldum dijo claramente que al principio sólo tenía la oferta de barcelona y por eso la iba a aceptar porque sólo era la única oferta que tenía pero cuando apareció el psg con más pasta y además un proyecto más interesante pues que aceptó la del psg vale es así porque hay que decir que psg pues está más en la élite que el barcelona a día de hoy sólo hay que ver pues las eliminatorias que llega de champions no lleva una sin final y una final seguida no así que ahí queda no ahí queda y bueno por depay pues si no recibe otra oferta más pues aceptará la del barça si viene otro equipo con más dinero y también es un equipo grande pues aceptará la del otro equipo es así no es así la realidad señores es dura pero cruel wijnaldum dice aquí fue duro decirle no al barça pero el psg fue más rápido más rápido en qué en ofrecerle más pasta imagino que será no porque otra cosa por cierto ayer salió lo quería decir es tenía algo en la cabeza y digo tengo que decir algo y no me acuerdo qué es ahora se me venía a la mente ayer vale ayer en un momento dado salió ahí en la web del barcelona presuntamente vale porque yo no lo vi pero lo capturaron que vendían la camiseta del barça con el nombre de depay vale y todo el mundo haciendo ya ha fichado depay ya están vendiendo la camiseta la web del barça no sé qué y todo el mundo ahí como loco vale yo aluciné porque nadie hizo mención vale nadie hizo mención a los 160 euros que valía la puta camiseta de mierda vale 160 euros por una camiseta colega qué pedazo de estafa qué pedazo de estafa y nadie hizo mención a eso lo vieron normal de 160 euros no pasa nada lo normal parece una estafa descomunal vale desproporcionadamente descomunal o sea y nadie hizo mención a mí lo que me llamó la atención no es que saliera la camiseta de depay que se ve que luego la quitaron porque se ve que habían hackeado la web los 10 los 160 pavos vale que locura que alboroto estoy como una moto no impresionante en fin sobre españa dice aquí la roja junta y lista para competir luis enrique ya tiene a todos sus jugadores con pcr negativos también busquets a la pregunta del millón arriba ericsson nos puso el corazón en un puño aquí van a todas o sea aquí ya directamente te ponen la foto desplomado no desplomado o sea vamos a ver a ver de dónde podemos sacar más morbo no viéndolo desplomado viéndolo ya despertándose o de qué manera el jugador danés se desplomó en el partido contra finlandia y se temió lo peor pero los médicos lograron reanimarle pues felicitamos a los médicos una vez más la verdad porque consiguieron pues un milagro no un milagro abajo empieza la copa américa con cuatro azulgranas hoy brasil venezuela en el partido inaugural una copa américa que más de uno no quería jugarla pero bueno ya sabéis que esto es una puta dictadura no el barça a la final contra el albor hablando de balonmano ya sabéis y sobre baloncesto esperando al mejor mirotic pues esperemos que no aparezca esperemos que no aparezca vamos al mundo vomitivo de vomity donde pues la portada se le dedican a ericsson con la imagen ahí despertando despertando dice ericsson estable tras ser reanimado con masajes cardíacos después de desplomarse en pleno partido los angustiosos minutos que siguieron al colapso del danés estuvieron a toda tuvieron a toda la eurocopa en vilo en fin la verdad que las imágenes fueron terriblemente escalofriantes con los compañeros llorando la mujer también en el césped ahí abrazándose a sus compañeros en fin terrible la verdad lo que pasó ayer nos dejó helados a todos no a todos la verdad arriba a por la décima hablan de la final de la champions de balonmano el barça batido al nantes en semis 31 26 y hoy a cerrar a lo grande la era pascual ya sabéis que se larga bueno lo echan sobre el barcelona la renovación de messi tras la copa américa en el club se espera que el 10 acepte la propuesta pero coño la copa américa cuando termina porque el contrato termina el día 31 o sea que llegará el momento donde messi no pertenezca al barcelona o sea si pasa el día 31 de junio ya no pertenecerá al barcelona vale ya será fichado por el barça después no no sé ahí queda la verdad me sorprende sobre el real barcelona de baloncesto los blaugrana quieren dar el golpe en madrid en el primer salto por la liga el claro favorito es el barcelona que es el que tiene el equipo entero no sobre el rayo girona a las 9 de la noche vallecas abre la lucha por la última plaza del ascenso a la liga santander por último rolanda rosa a las 3 de la tarde jokovic ante chichipas en busca de su décimo noveno grande joder lo de jokovic es una locura también vamos a la prensa madrileña que no madrista otros que son los reyes del morbo también y que también salen con la foto ahí del despertar de ericsson vaya susto dice el titular ericsson se desplomó en finlandia en el dinamarca finlandia y tuvo que ser reanimado para salvar su vida desde el hospital pidió que se reanudará el partido fue el mismo que le pidió a sus compañeros por favor seguir jugando que yo estoy bien hay una españa que no apoya y hay una españa que apoya y otra que no esto lo dice morrata vale morrata habla con as del enredo de las vacunas vaya tela que salga morrata a decir esto tócate lobo de verdad tócate lobo todo porque a él le pitan no porque a él le pitan porque el otro día pues estuvo súper mega fallone y porque es una rata soñadora que todo el mundo sabe lo traicionero que es más que nada por eso no más que nada por eso por eso le pitaron no porque es un traicionero no porque tú te puedes ir al equipo rival vale te puedes ir vale te puedes ir que te van a pitar también por eso pero que luego esté renegando ahí con mensajes como los que has estado diciendo sobre el real madrid pedazo de asqueroso pues es normal que te pita es la verdad es que te tendría que pitar hasta tu propia afición diciendo joder si se lo ha hecho a este lo más seguro que lo haga nosotros que ya nos lo hizo también porque cuando en el chelsea ya hizo gestos feos a la grada del atlético o sea que bueno pues este es lo que es no ni 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 ya sabéis en fin que se vaya a llorar al río si está ahí triste porque le pitan porque este es de los que se pone triste y se pone ahí también madre mía bueno me callo me callo abajo bélgica a lo grande doblete de lukaku ante una floja rusia la verdad que fue bueno fácil para bélgica porque rusia dio demasiadas facilidades a nivel defensivo y bueno pues bélgica lo aprovechó no también sobre el real madrid asalto final para fichar a mbappé el club espera que el jugador se plante ante el psg pues mbappé ha dado señas de que no tiene la intención de plantarse de que quiere hacerlo todo educadamente no educadamente y si no le dejan pues seguirá allí no sobre ciclismo ayuso se colora en el giro sub-23 con 18 años es el ganador más joven de la historia hay uso que no tiene nada que ver con la política ya sabéis abajo gasol contra un madrid épico empieza una final clásica de la liga endesa clásica final porque cada año la misma no vamos directamente al marca y aquí también vemos la imagen de ericksen el despertar el despertar dice ya tenemos campeones de la eurocopa los médicos sí señor inmenso susto ericksen cayó desplomado el juego y aquí también te pone las dos imágenes se le ve desplomado y levantándose los reyes del morbo el marca fue reanimado durante más de 15 minutos tras quedar inconsciente sobre el césped los doctores le estabilizaron y está en el hospital a la espera de más pruebas se ha estado rumoreando cosas que no voy a decir porque como no está confirmado tampoco voy a pillar cualquier rumor para decirlo aquí con pleno morbo no porque también la gente se puede asustar no así que me callo la boca también también vemos aquí a gerard moreno dice nuestra estrella es el equipo entrevista marca a gerard moreno dice el delantero de la roja es para muchos la figura de españa pero él habla de grupo bueno ha sido el que mejor tiempo ha hecho pero sobradamente no sobre nadal dice aquí pone en duda su presencia en wimbledon ayuso primer español en ganar el giro sub 23 madrid barça juega la final más clásica de la liga endesa el barcelona se jugará la champions ante el albergh y sobre la copa américa comienza esta noche con un brasil venezuela por supuesto sexo es vida que es importantísimo no vamos al super llorón de valencia o mira hoy el super llorón dando la lección porque por lo menos se ve aquí la imagen de los compañeros que tuvieron que hacer esto para que los morbosos vale para que el morbo pues no se adueñara no se adueñara de la situación no porque tuvieron que tapar aquí los jugadores haciendo un coro de la patata para que no se vieran aquí pues como estaban atendiendo a ericsson no ellos mismos se dieron cuenta que que las cámaras están buscando ahí el morbo enfocándolo todo y que lo mejor era tapar la situación no susto europeo dice el titular ericsson se desplomó y el fútbol entró en pánico los médicos le salvaron la vida sobre el césped y fue hospitalizado de urgencia el partido con la presencia de bas se reanudó dos horas después no sepa que nombran a bas cuando están deseando echarlo no pero bueno sobre el valencia guedes rompe su silencio y habla en pasado de mestalla está deseando marcharse guedes aunque en el valencia tampoco lo van a echar de menos que quieres que te diga sobre el levante franquesa álex chevarría ofrán operación lateral en segunda dice aquí y sobre el vía real el submarino rescinde a vaca y costa ya sabe que no sigue bueno pues sorprendente lo de vaca sorprendente vamos directamente a lo que viene siendo el estadio deportivo de sevilla entre comillas monchi cordón y la madre que los parió aquí otra vez hablan del betis jueves está chupando todas las portadas el betis dice marca betis que le contó jorge molina ruiz silva se pregunta que el diario el portero luso pidió consejos del club y la ciudad al ilustre jugador verde y blanco y estadio le ha preguntado vais a disfrutar augura dice aquí entre comillas como no en fin arriba familia roja y blanca dice aquí dicen que un fue nunca se rinde contra la el a y es arropado por sus amigos del sevilla de los años 90 con monchi jiménez rafa paz prieto martagón que míticos que míticos y señores ya sabéis que van a hacer un partido ahí en contra de la el a no que es una enfermedad terrible terrible la verdad terrible también hablan de drama en la eurocopa momentos de angustia con ericsson que se desplomó y necesitó rcp ya está estable en la en el hospital desde aquí la derrota de mesa la goleada de bélgica o el empate de gales eso era lo de menos hoy tres partidos más también hablan de sevilla con la selección andalucía recibe hoy a españa así llegan 1 a 1 los 24 de luis enrique vamos directamente a la prensa internacional aquí tenemos el diario de observen en su sección de deporte donde aquí vemos a los compañeros no se ve a ericsson afortunadamente vemos a los compañeros aquí con gran sufrimiento y dice el titular rezando por ericsson el medio centro recibe ayuda de emergencia pero el juego se reinicia después de casi dos horas de retraso ahí queda por orden expresa del propio ericsson no vamos directamente al diario el equipo de france y vemos aquí pues también una imagen de ericsson pero durante el partido vale no tumba en el suelo ni recuperándose no han querido buscar el morbo de esa imagen no lo cual pues es de aplaudir no es de aplaudir dice un partido por la vida dos minutos antes del descanso el danés christian ericsson de 29 años colapsó víctima de graves molestias los servicios de emergencia evitaron lo peor e incluso se pudo reanudar el partido también hablan de lukaku brilla por ericsson que le dedicó algún gol de los que metió vamos a la prensa italiana donde pues también habían diarios que sacaban imágenes de ericsson pero he decidido sacar pues el que no busca el morbo no aquí también sale ericsson pero jugando en pleno partido que es el tuto sport así que un aplauso para el tuto sport dice chris estamos contigo ericsson enfermedad en el campo pero ya fuera de peligro dice aquí bueno enfermedad pone aquí la traducción está en mal hora en campo desde el hospital pidió a sus compañeros que jugaran tras el shock finlandia gana dinamarca por 1-0 lukaku le dedica un gol te quiero dijo él y los achurri el inter también rezan por el campeón ahí queda la portada del tuto sport de italia ya sabéis que es muy de la juventus pero en este caso pues a pesar de que es un jugador del inter pues a tope con él no como debe ser vamos al diario a bola portugués donde aquí también vemos las imágenes de cómo están los compañeros tapando al jugador vale y dice el texto señoras y señores nunca será sólo un juego durante unos minutos el fútbol se detuvo cuando el corazón de christian ericsson dejó de latir y volvió con lo que mejor tiene la protección de los jugadores daneses a su compañero la solidaridad de los finlandeses y el apoyo de todo el mundo el centro del centro campista del inter de milán fue revivido sobre el césped y trasladado al hospital estaba consciente y han con y convenció a sus compañeros para que jugaran ahí quedamos directamente señoras y señores al diario le donde vemos a lionel messi en portada dice todos juntos por lo máximo messi y este momento de la selección en su charla por los 25 años de olé lo que no se valoró de lo logrado la camada que lo banca y el pedido de apoyo para ganar la copa américa o un mundial soñemos desde aquí bueno lo logrado que es pues perder finales no o fracasar eso es lo logrado por argentina de messi no yo creo que los argentinos siempre buscan ser los campeones no no se conforman con ser finalista y perderla mañana se viene el debut en la copa versus chile desde aquí arriba con moción en la eurocopa también vemos la foto aquí de ericsson recuperándose le salvaron la vida ericsson sufrió un paro en pleno partido los médicos actuaron rápido y lo reanimaron gran faena de los médicos y señor vamos directamente por último al diario esto de méxico no mames wey y aquí hablan de méxico 0 honduras 0 y de y los goles sin el lesionado raúl y a falta del chicharito blanqueado por el tata martino méxico empeora ante la nula puntería funes mori apunta como la única opción aunque no anota con rayados desde abril o sea que está complicado el tema de los delanteros con méxico no porque raul garcía debe estar lesionado imagino abajo jokovic por su décimo noveno gran slam en rolanda ross dice aquí también habrán de ericsson por supuesto el danés ericsson se desvaneció y fue reanimado sobre la cancha y sobre la copa américa inicia con la alerta de 12 positivos en la vino tinto madre mía qué barbaridad en fin vamos señoras y señores a despedirnos de la sección ya sabéis que a las tres y cuarto tres y cuarto será pues estaremos narrando inglaterra croacia que es un partidazo así que os espero vale hoy el pesa basura lo voy a subir un poquito antes para que no coincidan tanto en el tiempo y gracias a toda la gente que apoya esta sección y mucha fuerza para ericsson sobre todo feliz navidad para todos y nos vemos gracias por el apoyo señores